Configuración electrónica Niveles y orbitales ya nosotros sabemos que cosa es Dice que ahora vamos a distribuir y vamos a ordenar los electrones Para eso necesitamos un principio El principio de Aufbau Dice, los electrones se irán colocando siempre en los niveles de menor energía hasta mayor energía Cuando me hablen de esos niveles de energía Yo debo conocer primero lo que es una energía relativa Dado que se van a ordenar de acuerdo a ello Entonces la energía relativa se va a denotar con la letra ER Por eso vamos a poner por acá energía relativa Vamos a poner por acá energía relativa Dice que se va a calcular como N más L N tú sabes qué cosa es N es el número cuántico principal, el nivel Y la letra L, ¿qué cosa es? La letra L es el subnivel El nivel era valores numéricos, ¿te acuerdas? Y el subnivel estaba representado por letritas Sopa de fideo, ¿no? Los subniveles ES, P, D y F Muy bien Acuérdate que cada uno de ellos se le asignaba un valor numérico Al valor de S, ¿sí? Al valor S se le asignaba un valor numérico de 0 Al valor de P se le asignaba un valor numérico de 1 Al valor de D un valor numérico de 2 Y al F un valor numérico de 3 Ese era el valor de L para cada uno de ellos Bien, vamos a ver cómo se calcula La energía relativa para cada uno de estos ejemplos Que te acabo de colocar aquí, ¿sí? Pero antes tengo que hacerte mención de otra cosa más Tú recordarás, por ejemplo, que en el subnivel tipo S ¿Cuántos electrones habían como máximo? ¿Sí? Nosotros habíamos calculado eso en una tablita Para el subnivel S, decía la reglita Que habían 2 electrones como máximo Es por eso Si tú ves por acá un subnivel tipo S Tú no vas a encontrar, por ejemplo, un S3 Si tú encuentras un S3, eso es incorrecto Porque el S a lo mucho te acepta 2 electrones como máximo Por lo tanto, yo voy a ponerle por aquí cualquier valor Voy a ponerle, por ejemplo, un valor de 1 ¿Sí? Solamente para que me quede claro esa parte El siguiente, vamos a analizar el P Si yo veo, por ejemplo, por aquí 3P8 Vamos a analizar El P, recordando esa tablita ¿Cuántos electrones tenía como máximo el P? El P tenía como máximo 6 electrones Muy bien Entonces, como tiene como máximo 6 electrones Yo no voy a encontrar un 3P8, pues Por lo tanto, a lo mucho tengo que encontrar 6 Y le vamos a colocar ese 6 Ahí está Perfecto, chicos Vamos a analizar el subnivel tipo D ¿Cuántos electrones podía tener como máximo el subnivel tipo D? Así es, el subnivel tipo D podía tener 10 electrones como máximo Por lo tanto, yo no voy a encontrar por aquí un valor superior a ese 10 Entonces yo, por ejemplo, le puedo colocar 5 ahí Muy bien Y para el F, acuérdate que el F podía tener como máximo 14 electrones Entonces, para que este esté correcto No puedo decir que un valor sea mayor que 14 Entonces, a lo mucho, por ejemplo, vamos a ponerle para este caso 14 Ahí estarían correctos Muy bien Vamos a calcular la energía relativa en cada caso Como te había mencionado Entonces, es el nivel Cuando tú veas una notación de este modo Este número 3 hace referencia al nivel Este 3, ya sabes Este 3 es el nivel Tal cual como habíamos visto nosotros en los números cuánticos En los ejemplos que habíamos visto la semana pasada Entonces, ese número 3 es el nivel Por lo tanto, sería 3 Más la letra P Dice que la letra P, el subnivel tipo P, vale 1 3 más 1 Calculas esto y esto es igual a 4 La siguiente energía relativa sería 5 Más letra D Letra D me corresponde a un valor de L Igual a 2 Sumas ellos dos Esto me va a dar 7 Siguiente, dice 7S Por lo tanto, aquí va a ser 7 Más Como dice S, S es 0 Ahí está Y eso también me va a dar 7 6 Listo Más F ¿Y el F cuánto vale? 3 Esto va a ser igual a 9 Bien chicos He tenido un pequeño problema A la hora que he estado grabando esta parte El celular se ha apagado Entonces no he podido grabar En la grabación no sale Sale como explicado Y como llena esta parte Pero no te preocupes que yo te voy a hacer entender ¿Sí? Vamos a leerlo nuevamente Bien chicos Entonces habíamos quedado en esta parte Habíamos dicho que esta Este Energía relativa valía 9 Lo que había hecho aquí es lo siguiente ¿No? Lo que yo había dicho Era que al tener Dos energías relativas iguales Mira que él es 4 Él es 9 Aquí nos había salido 7 y 7 Al yo tener dos energías relativas iguales Cuando eso te ocurra Vamos a decir que esos son conocidos como orbitales degenerados ¿Sí? Cada vez que las energías relativas sean iguales Numéricamente sean iguales Ellos van a ser conocidos como orbitales degenerados Luego lo que te estaba comentando aquí Era que imaginemos que yo te pedía calcular De menor a mayor energía relativa Por lo tanto Mira acá están los cálculos que tú hiciste para las energías relativas Entonces si tú hubieses tenido que colocar la menor energía relativa Sería el que correspondía a 4 El cual es 3P Acá dice 3P6 Sí, pero acuérdate que eso habíamos puesto nosotros como ejemplo Nada más ¿Sí? Muy bien 3P El siguiente sería El siguiente sería De colocar los 7 Profesor Pero ellos dos tienen igual energía relativa Es por eso que eran orbitales degenerados Tienen igual energía relativa ¿Cuál de los dos debe ir primero? Muy bien Para eso Ya que ellos dos son iguales Uso el siguiente criterio Ahora me debo de fijar en los niveles Fíjate este nivel Dice que este es el nivel número 5 Y este es el nivel número 7 Si yo quiero ordenar de menor a mayor Me fijo en ellos ¿Quién es el menor? El 5 Por eso coloco 5D Después ¿Quién va? El 7S Porque acuérdate que ellos dos estaban siendo iguales Por último debería colocar el 6F Ahí está Porque valían 9 Listo También nos van a preguntar en estos casos Sobre quién es más estable Y quién es menos estable Aquel que tenga menor energía relativa Es el más estable Aquel que tenga mayor energía relativa Es el menos estable ¿Sí chicos? Entonces eso te había estado explicando Durante el tiempo que se perdió la grabación Bien chicos Pero ya está claro Vamos a ver eso también A la regla del serrucho Te había comentado Que en estas filas Iban a estar colocados los niveles 1, 2, 3 Hasta el nivel número 8 Y en estas columnas Iban a estar colocados Los subniveles Subniveles tipo S Y tipo P Acá están los tipos S Los tipos P Los tipos D Y los tipos F Bien chicos Ya tengo completo todo ello Entonces Lo que hicimos fue Combinar 1S 2S 3S 4S Así hemos ido completando Siempre siguiendo Como estamos hablando De la regla del serrucho Siempre siguiendo este criterio ¿Sí? Siguiendo ese criterio Que se iba a completar Muy bien Y para eso los números cuánticos También iban a ser importantes ¿No? Es por eso que no existían Otros números cuánticos más El tope para el nivel 2 Era hasta el 2P El tope para el nivel 3 Era hasta el 3D Nada más ¿Sí? Siguiendo los criterios De los números cuánticos Muy bien Es por eso que tenía esta forma Bien Continuamos Y esta realidad Debería de continuar Mucho más Debería seguir apareciendo Y yéndose mucho más allá Pero no es necesario Solamente analizamos Este pequeño sector Dado que Son los únicos Subniveles Que yo voy a tener Que utilizar Para poder usar Toda la configuración electrónica Y toda la distribución Electrónica ¿Sí? Con esto para mí Me es suficiente Teóricamente existen Más subniveles Teóricamente existen Más niveles Pero no es necesario Solamente nos basta Con ellos Muy bien Listo Ya está Ya te había explicado Entonces que la regla De serrucho Básicamente era Porque acuérdate Que tú ordenabas Todo ello Por el principio De menor energía relativa A mayor energía relativa Entonces seguía este modelo ¿Sí? Ahí están las energías relativas Entonces la distribución Iba a seguir este modelo Entonces Imagínate para un ejercicio Tener que desarrollar Este tipo de esquemas Entonces no Pues no No se suele hacer ello Lo que se usa Es una regla práctica Es que todo esto Que ha sido un serrucho ¿Sí? Tenía un inicio Y tenía un final Todo ello se toma Y se plasma Y se plasma De manera horizontal Y es con ello Lo que nos vamos a quedar ¿Sí? Con la regla práctica Bien chicos Entonces para esta regla práctica Existen memotecnias Dado que aquí están Siguiendo un orden SP SP Como están siguiendo ese orden Entonces es muy común Encontrar memotecnias Para poder memorizar este orden Entonces hay muchas de ellas ¿No? En internet puedes encontrar varias Algunas que son conocidas por nosotros Es por ejemplo Si sopa sopa Se da pensión Se da pensión Se fue de paseo Se fue de paseo ¿Cómo sería eso? Mira La palabra S dice Si sopa Sopa Se da pensión Se da pensión Se fue de paseo Se fue de paseo Entre tantas Estoy seguro que te has escuchado más todavía ¿Sí? Otro dice Si soy de Si soy peruano Soy peruano Soy de Perú Soy de Perú Soy futuro del Perú Soy futuro del Perú Hay varias como te digo Muy bien Entonces eso La intención de ello Es poder memorizar Esta secuencia De los subniveles Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es completar todo ello ¿Sí? Entonces de manera práctica Tú podrías decir Profesor Yo cojo uno de ellos Y lo pongo acá Coge el otro Y lo voy colocando acá Sigo la dirección de las flechitas Y voy colocando cada uno de ellos Muy bien Pero en un exam A la hora que tú estés desarrollando ejercicios Muy raras veces Vas a tener esto en la mano Entonces por lo general Lo que vas a tener que hacer Es completar tú solo esta parte Entonces te voy a enseñar ahí En ese transcurso Que tú vas aprendiendo Vas memorizando cada uno de ellos También te voy a enseñar Un modo práctico De poder recordar Y llenar toda esta parte ¿Sí? Muy bien Entonces Cada vez que tú veas letras S Letras S Vas a colocar El número uno Y en esa parte vas aumentando Dos, tres Por acá sería entonces El número dos Ya van dos S Tres Por acá iría cuatro Por acá iría cinco Por acá iría seis Por acá iría siete Ya está Ya tienes todos los S Ahora vamos a completar Ahora vamos a seguir Con la letra P Acuérdate que siempre Siguiendo este criterio Para el valor de P Ya no voy a comenzar En la unidad Ahora voy a comenzar En el número dos Por lo tanto Voy a escribir ahí Dos Tres Voy a buscar Todas las P ¿Ah? Cuatro Cinco Seis Y siete Ya está Ya están las letras P Ahora voy a buscar Las letras D ¿Sí? Muy bien Buscamos las letras D Pero ya no voy a comenzar Ni en uno Ni en dos Ahora voy a comenzar En tres Tres Cuatro Cinco Y seis Muy bien Ahora vamos a ver La letra F Como ya usé El número uno El número dos Y el número tres Para el número F Debería ser entonces El valor de cuatro Busca por acá Este es el inicio Cuatro Acá hay otro más Y cinco Y le hemos colocado Puntos suspensivos Puntos suspensivos Porque como te había comentado Esto continuaba Teóricamente va a continuar Muy bien De esta parte sigue él ¿Verdad? Por eso le he puesto esta flechita Y ya está Ahora van a haber Otros numeritos más Que yo necesito que tú sepas Y esos son los numeritos Que tienen que ver Con la cantidad De electrones Como máximo Que va a tener Cada subnivel Por ejemplo El subnivel tipo S Tiene dos electrones Como máximo Le colocas dos A todo lo que sea Con letra S Dos 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 Listo Pero aquí es dos Y esto si lo tienes clarito Dos Ahora las letras P Las letras P Acuérdate que son seis Como de máximo van a tener seis 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 también acá Y seis Las letras D Las letras D Tienen diez electrones Como máximo Le vas a poner diez Le vas a poner diez Le vas a poner diez Y aquí también Le vas a poner diez Ahora el F El F tiene como máximo Catorce electrones Catorce Y por aquí catorce Bien chicos Ya tienes entonces Tú mismo Cómo poder armar toda esta distribución electrónica De manera sencilla y práctica Bien chicos Espero que te ayude Ahora Otra cosa más Muy muy aparte de la memotecnia Que tú hayas usado Para poder colocar esas letritas Esos subniveles Muy aparte de todo ello Hay algo que me va a ayudar bastante En los ejercicios Y es ayudarme de los gases nobles ¿Ya? ¿Cómo así? Ahorita te voy a explicar Muy bien Para eso Vas a visualizar Y vas a buscar aquí Mira Comenzamos aquí Vamos a buscar Mira Vas a buscar cada cambio de nivel Cada cambio de nivel Acá está el número dos Busco otro cambio de nivel Aquí está el número tres Busco otro cambio de nivel Aquí está el número cuatro Donde por primera vez Aparece el siguiente nivel Nivel dos Nivel tres Nivel cuatro Muy bien Continuamos Nivel cinco ¿Listo chicos? Continuamos Por acá aparece el nivel seis Continuamos Por aquí aparece el nivel siete Muy bien Y vas a empezar a contar Mira Hasta esta posición ¿Cuántos electrones hay? Dos Aquí en este En esta posición Vas a ubicar al primer gas noble ¿Quién es el primer gas noble? Es el helio ¿Ya está? Cuyo número atómico es dos Ahí está Luego de esa manera Vas a ir colocando Todos los gases nobles En secuencia Helio Neón Argón Criptón Criptón Cernón Y radón Bien Ahora completamos Con sus números Atómicos Dos Aquí va a ser diez Y si no lo recuerdas Cuenta Mira Dos más dos más seis Diez El siguiente va a ser dieciocho Y también Si vas a contar Hasta esta posición Vas a contar que hay dieciocho Este escritón Si cuentas hasta esta posición Vas a ver que aquí hay treinta y seis Muy bien Igual para él Para él va a ser cincuenta y cuatro Y para él va a ser ochenta y seis Muy bien chicos De esa manera ya tienes todo Muy bien Ahora esto para qué me va a servir En realidad como te decía Te va a servir para hacer las cosas más sencillas Para poder hacerlas más rápidas Vamos a ver un ejemplo Para ver en cómo me va a ayudar todo ello Dice Si a mí me piden desarrollar la distribución electrónica Para el set igual a ocho Muy bien Esto es sencillo Esto lo tendrías que hacer entonces Siguiendo esta secuencia Sería Uno S Dos Hasta ahora ¿Cuántos electrones tengo? Dos Yo quiero tener ocho electrones Tengo dos Seguiría Dos S Dos Voy cuatro Mira voy sumando él Y él Voy cuatro Yo quiero tener Yo quiero que la suma sea en total ocho Por lo tanto el siguiente Ya está el dos S El siguiente debería ser el dos P6 ¿Sí o no? Pero si tú le colocas el seis Ya te has pasado Tienes dos más dos Cuatro más seis Tienes diez Ya te pasaste Tú solamente querías ocho Por lo tanto Este no necesariamente tiene que estar lleno Hay que completar con lo que necesitamos Nada más Si aquí ya va cuatro Yo quiero ocho Aquí debería terminar entonces en dos P4 Esto que acabas de realizar Es la distribución electrónica Para el set igual a ocho Siguiente Para el set igual a diecinueve Vamos a desarrollar esa distribución electrónica Y vas traiendo uno por uno Entonces me quedaría Uno S2 Dos S2 Dos P6 Tres S2 Tres P6 Cuatro S2 Yo intencionalmente me quedo ahí ¿Por qué? Porque mira ¿Cuántos vas hasta el momento? Vas dos Vas dos Vas seis Hasta ahí Vas diez Doce Dieciocho Y veinte Ya me pasé Yo no quería veinte Yo solamente quería diecinueve Por lo tanto Mira que he traído cada uno en orden Este último ya no vale dos Este último entonces Tendría que hacer uno Ya con uno Cumplo Y tengo el set igual a diecinueve Ahora para el set igual a cincuenta y seis Imagínate pues Si para el set de diecinueve He ocupado todo este espacio Para el set de cincuenta y seis Muy probable que use mucho más Entonces ahí me va a hacer De gran ayuda Los gases nobles Entonces cada vez que yo use Los gases nobles Tengo que tomar Desde el valor más cercano Mira Él es cincuenta y seis Voy a buscar el gas noble Que sea menor al cincuenta y seis Y más próximo a él Es el seno Es por eso que ahí vas a escribir Del siguiente modo Vas a escribir Senón Cincuenta y cuatro De ese modo Listo chicos Y a partir de aquí Continúas Con lo que te falta Si estás en cincuenta y cuatro Y tú quieres cincuenta y seis Te están faltando dos ¿No? Ahora traes este siguiente Ese siguiente es Seis S dos Viene por acá El seis S dos Y ya terminaste ¿Eso es todo profesor? Así es En lugar de escribir todo Solamente es escrito Con la notación corta Vamos a ver otro más Vamos a ver otro más Por acá Quiero usar ahora el noventa Busco el gas noble más Cercano al noventa Pero que sea menor Entonces por ahí Voy a tener al radón Dicen que su número atómico Es el ochenta y seis Ahí tengo el radón Muy bien chicos Y continúo con lo que me falta Como yo quiero llegar hasta el noventa El siguiente que viene Es el siete S dos Ahí está Todavía me falta Mira ve siete S dos S siete S dos Tengo ochenta y seis Ochenta y siete Ochenta y ocho ¿Cuánto me faltan? Dos Traigo el siguiente El siguiente sería cinco F Ya no voy a escribir el catorce ¿No? Dado que solamente me faltan dos Por lo tanto escribo Cinco F Dos Y ya he terminado Cada vez que tú uses Un gas noble Para poder realizar Tu distribución electrónica Se va a decir Que estás usando Una notación Estás usando La notación La notación Kernel ¿Ya? Bien chicos Muy bien chicos Ya está Esto entonces Es con respecto A la teoría De esta semana Y la teoría Con respecto A configuración electrónica Muchas gracias